Lo que parecía ser un panorama esperanzador para los llaniteros al ver la ciénaga retornando a su normalidad es hoy de nuevo un tema de preocupación, pues peces muertos aparecieron flotando en el espejo hídrico. Una de las dos asociaciones en la cual pues me avisaron los pescadores que estaban en su faena en la mañana donde me dijeron que había una cantidad de peces, entonces yo salí a constatar la noticia y sí, claro, hay bastante, bastante peces muertos. Entonces, ¿cuál es el factor? Pues se desconoce. Varias especies de peces flotan a esta hora, muertas, sin saber las causas, aunque ya manejan alguna hipótesis al respecto. Contaminación o de pronto factor de la naturaleza. Después de que el pez queda sin oxígeno, entonces muere. Hay muchos, muchos, muchos peces muertos, muchísimos. De preocupación, no sabemos el dictamen de, en verdad, cuál es el motivo de la muertandad de los peces. Acá de la administración municipal para ver de pronto que nos mandan unos profesionales a ver qué es lo que pasa, porque nos preocupa. Imagínense, tanto tipo estrando que coja agua a la ciénaga y que se nos repoblen. Y que gracias a, de pronto, a la etapa de sobe, que estamos en etapa de sobe de los peces, en la cual la mayoría, miles de miles han muerto, ha sido esas, de los peces, ya en huevaito, sí, que ya están desubando, para desubar, para poner. Y que se nos mueran es lamentable, sí. Esperan que en las próximas horas, expertos en el tema les puedan explicar si la situación obedece a un fenómeno natural por el clima o alguna contaminación en el agua. Mientras tanto, ven con preocupación y tristeza cómo, de nuevo, la ciénaga El Llanito no les permite pescar con tranquilidad.